Son las 7 de la mañana, 4 minutos, nos trasladamos a otro punto en la terminal donde se encuentra Jersey Maldonado. Jersey, por favor, con todos los detalles, te escuchamos. Buenos días nuevamente. Como ustedes saben, anoche ya se ha abierto el albergue transitorio aquí en la terminal de buses para recibir a los migrantes potosinos que hasta antes de ayer estaban durmiendo en la calle, estaban durmiendo alrededor justamente de la terminal de buses, estaban pasando frío, pero ahora ya tienen este cobijo, la terminal de buses ha abierto este albergue. Vamos a saber las características de este albergue con Fabricio Azurduy, él es el encargado justamente de este lugar. Fabricio, buenos días. A ver, cuéntanos qué servicios les están brindando a los migrantes potosinos. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, justamente como tú lo mencionabas, estamos dándoles este pequeño espacio, este albergue transitorio que tenemos ubicado en la terminal de buses de La Paz, el cual está presto para las personas que están en situación de tránsito, las personas migrantes, sobre todo del norte de Potosí. Es por eso que nosotros estamos haciendo un trabajo en conjunto con la Secretaría Municipal de Educación y Desarrollo Social para poderles brindar este espacio con las mejores comodidades que podrían tener fuera de las instalaciones. Como tú lo mencionabas, ellos estaban durmiendo en la calle, estaban pasando frío, pero ya tienen este albergue transitorio, el cual va a poder ser disfrutado por lo menos unas semanas, que va a estar habilitado acá en la terminal de buses de La Paz. Al margen de los colchones del techo que están recibiendo, tengo entendido que también están siendo atendidos por médicos que tienen cena en la noche, desayuno en la mañana. Sí, estamos tratando de brindarles las mejores comodidades, como tú lo mencionabas, se está dando atención médica y también se está brindando el espacio para el uso de los mingitorios, que tú sabes a veces es un poquito complicado para las personas que están en este tipo de situaciones. Así que es por ello que estamos brindándoles este tipo de comodidades, como para que lo puedan disfrutar por lo menos entre dos a tres semanas, que estamos proyectando la apertura de este albergue. ¿Para cuánta gente está habilitado este albergue? Este albergue está habilitado para 150 personas, tenemos la capacidad, así que tengo entendido que la pasada jornada, cabe mencionar anoche, han estado ingresando 22 personas, entre mujeres, niños y personas de la tercera edad. Excelente, es decir, todavía hay capacidad para mucha más gente que llegue hasta este lugar. Claro, justamente, si bien tenemos la capacidad, de seguro las personas no han estado muy enteradas de que ya teníamos el albergue habilitado, y es por ello que también instamos a las personas del Departamento de La Paz, así como tal vez a las autoridades, para que puedan hacer la invitación correspondiente, en caso de que puedan encontrar alguna persona que esté en este tipo de situación de tránsito en la ciudad de La Paz. Muchas gracias, le decimos a Fabrizio, ustedes pueden ver, hay bastante campo para que llegue mucha más gente, son 150 personas las que pueden ingresar en este lugar, están recibiendo cena, desayuno, atención médica, desde las 8 de la mañana, hasta las 8 de la mañana pueden estar acá, y desde las 7 de la noche, es decir, ellos se detienen en este lugar para poder pasar la noche, y así evitar estar en el frío intenso que se siente en las madrugadas en la ciudad de La Paz. Con esta información volvemos con ustedes a Estudio Central. Muy bien, le agradecemos, Jersey Maldonado, son muy buenas noticias, porque se hace la apertura de un albergue en la terminal de buses con la capacidad de 150 personas. Continuamos.